¡Viva con Hernán Cataño de Argentina! Y bueno, él nos va a contar un poquito más desde hace cuánto tiempo ha estado en esto para todos aquellos que no lo conocen. Bueno, empecé a los, no sé, cuando era joven, entre los 15 años más o menos, pero más que era como un juego, ¿no? En esa época en Argentina todavía no había una escena ni nadie tenía idea de lo que eran los DJs. Pero bueno, te diría que hace más o menos 10 o 15 años que profesionalmente estoy trabajando y viajando. Bueno, ahora desde hace dos años estoy viviendo en Londres. Estoy firmado para el sello Perfecto Records de Polokio Fall. Trabajo mucho con él, giramos mucho y también giro por mi cuenta. Hace dos meses saqué el Perfecto Present South America que es un disco compilado que hice y bueno, y ahora en unos meses también van a salir mis nuevos singles por Perfecto así que tengo bastante trabajo. Y ya es como que ya está todo, o sea, la gente ya viene, digamos, siguiendo la escena hace más de una década y bueno, tienen clubes increíbles y la gente conoce mucho pero quizás es como que ya está un poco de vuelta de todo, ¿no? Es como que ya la gente ha vivido la mayoría de las cosas. Allá en Sudamérica quizás las escenas son más chicas y la gente no entiende tanto pero tiene un entusiasmo tremendo por lo que es nuevo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a Pachá Ibiza? Es el cuarto año que vengo. Vine siempre a tocar con Pol, con Perfecto. Sí, vine a Pachá Ibiza en el 99 creo, en el 2000, sí, en el 2001 el año pasado que Pachá me dio el premio de Best Newcomer y bueno, y este año es el cuarto año así que estoy viniendo a Pachá es una discoteca que me encanta y bueno, y además yo he sido residente durante 7 años del Pachá de Buenos Aires, de Argentina así que me siento muy cerca acá de... me siento en familia. Bueno, soy Hernán Cataneo y quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Pachá en todo el mundo.